El Plan Estratégico de Atención a la Diversidad de Navarra intenta promover todas las acciones que acerquen y acojan a todo el alumnado y a sus familias en su pluralidad en el sistema educativo. Un doble objetivo del mismo es, por una parte, promover una imagen más plural y diversa de las personas gitanas y al mismo tiempo potenciar los sentimientos de vinculación del alumnado gitano y sus familias al sistema educativo como un camino imprescindible para mejorar su éxito escolar y también su éxito personal. En esta dirección, el Departamento de Educación se propone la difusión de la historia y la cultura del pueblo gitano en el currículum educativo para contribuir a superar prejuicios y estereotipos negativos entre el alumnado gitano y en el conjunto de la sociedad también. Al mismo tiempo, las niñas y los niños gitanos podrán verse reflejados en las propuestas y materiales educativos y sentirse así parte de lo que son, es decir, parte de la historia común.